Hola que tal, bienvenido a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura y el día de hoy voy a compartir contigo información super, super interesante con respecto a una nueva gema cripto Una gema que está naciendo en este momento, tiene muy poco de haber visto la luz, estamos conociendo este proyecto en una fase super inicial Que esa es la idea en este mundillo de las criptomonedas, poder conocer estos proyectos en fases iniciales, invertir un poco de dinero Y quizá pueda convertirse ese pequeño capital en un capital mucho más importante Bueno pues el día de hoy vamos a platicar acerca de esta gema oculta que tiene como finalidad unir a los artistas y a los compradores de arte digital La idea es que los compradores de este arte digital no tengan que pagar cantidades estratosféricas por estos tokens, por este arte digital Antes que nada quiero enviar un fuerte saludo y un agradecimiento desde aquí a Jonathan Marulanda Que fue quien compartió conmigo esta información, sin Jonathan no hubiera sido posible este video, muchísimas gracias Jonathan Bueno pues vamos a ver el día de hoy esta información, nos dicen que esta es una unión de varios artistas que han decidido desarrollar este proyecto Para acercar el arte digital, los tokens NFT hacia las personas que les gusta este tipo de arte y que no quieren pagar grandes, grandes cantidades por este arte Algo que me llama la atención acerca de este proyecto es que nos dicen que incluso aquellas personas que quieran adquirir arte dentro de esta galería Van a poder hacerlo prácticamente sin gastar nada de dinero, ahora vamos a ver como es ese proceso rápidamente Pero bueno es algo que me llama bastante la atención, dice sobre nosotros, ellos nos dicen que es un equipo de creadores Un equipo de artistas que se han unido para desarrollar este proyecto Dice que el creador principal tiene ya más de 20 años dentro de este ámbito del arte Y bueno pues están incursionando en este boom de los tokens NFT Dentro de su misma página nos dan algunos datos interesantes con respecto a los tokenomics Nos dicen que habrá un suministro máximo de 5 millones de tokens Inicialmente nos dicen habrá un suministro de 3 millones 600 mil monedas Todo esto me parece un suministro muy muy pequeño, factor interesante para que el valor pueda dispararse Luego también nos dicen que durante un año y medio, un millón de tokens estará bloqueado Ya que esta será la recompensa para los creadores de este proyecto Aquí mismo nos comparten su white paper, vamos a darle un vistazo Este white paper está dentro de lo que es medium Y echándole un vistazo es bastante corto, podremos comprender de mejor forma como es que funciona este proyecto Nos dicen que este proyecto podrá, estos tokens, perdón, podrán destacarse dentro de un exchange llamado Unifit Y aquí lo estamos viendo ahora Al nosotros destacar estos tokens dentro de este exchange nos dicen conseguiremos puntos Y con esos puntos podremos comprar obras de arte dentro de esta galería Por eso te decía hace un momento que podríamos comprarlo prácticamente gratis Es decir, tú compras los tokens de SAC, esos tokens los stakeas dentro de este exchange Ese stake te va a ir produciendo puntos y con esos puntos puedes conseguir tokens NFT Puedes conseguir arte digital Esa es una de las partes de este proyecto que nos platican aquí dentro de su white paper Por aquí nos dicen también cuál será el funcionamiento dentro de otros exchanges Por ahí también nos hablan que podremos hacer farming de este mismo token dentro de lo que es Bakeryswap Que todo esto está fundado, está desarrollado en lo que es la Binance Smart Chain Entonces también podremos hacer lo que es el farming de este token dentro de Bakeryswap De una forma muy sencilla, ya sabemos cómo hacer ese farming Vamos a ver ahora esos procedimientos Pero antes vamos a echarle un vistazo a los datos del CoinMarketCap En donde nos dice que en este momento el token se vende en promedio en 0.82 centavos Se encuentra rankeado este token en el lugar 3004 dentro de lo que es el CoinMarketCap Entonces como te decía todavía está en una fase muy muy inicial De hecho si vemos por aquí la gráfica podemos observar que esta moneda estuvo durante mucho tiempo Prácticamente plano su precio Y en las últimas fechas a finales de marzo fue que se disparó su precio Llegando hasta máximos de 1 dólar y 70 centavos por cada token Por aquí podemos echar un vistazo a además datos del CoinMarketCap Donde nos dice que en el último año su máximo ha sido de 1.71 Y lo más bajo ha sido de 1 céntimo, casi 2 céntimos de dólar Así que bueno pues aquí tenemos estos datos Vamos a poder encontrar ya este token listado en algunos exchanges Vamos aquí a los mercados Está listado dentro de PancakeSwap, Juleswap y BakerySwap En este momento dentro de este exchange PancakeSwap Cada token cuesta alrededor de 72 centavos de dólar Hace un par de días compré yo unos tokens Tengo en este momento 60 tokens Una vez que tú tienes ya los tokens puedes elegir guardarlos o estacarlos dentro de lo que es Unifit Y desde aquí vas a poder generar esos puntos que te decía Y esos puntos podrás canjearlos o con esos puntos podrás comprar arte digital dentro de esta galería Te dejo el enlace en la descripción Lo primero que tendrás que hacer en este exchange será elegir por aquí esto que dice Finance Smart Chain que es en donde está montado todo este proyecto Ya dentro de esta sección vas a encontrar por aquí esto de SAC Y por aquí tendrás la opción para hacer lo que es el farm dentro de lo que te indican Recuerda que en este lugar estarás ganando esos puntos que te comentaba Luego también tenemos la oportunidad de hacer el farming de este token Dentro de lo que es BakerySwap vamos a encontrar este pool en donde nos dice que en este momento Se está generando alrededor de un 185.42% anual Para poder participar en este pool primero deberemos de proveer liquidez en el par de SAC contra BAKE Vamos a hacerlo rápidamente Yo tengo por aquí ya un poco de BUSD y un poco de SAC también Así que lo primero que haré será cambiar el BUSD que tengo Por la moneda de BAKE que será en donde deberemos de proporcionar esta liquidez Aquí está mira tengo esos BAKES voy a comprar estos BAKES vamos a autorizarlo Y bueno recordarte que cada vez que tú vayas a proveer liquidez Por ejemplo yo voy a proveer aproximadamente 50 dólares para la moneda de BAKE Y 50 dólares en la moneda de SAC Simplemente para que lo tomes en cuenta siempre debes tener una cantidad proporcional en ambas monedas Luego ya que estamos dentro de aquí de la sección de exchange Vamos a esto que dice pool y luego en donde dice añadir liquidez Yo voy a añadir entonces la moneda BUSD Por aquí está SAC Perdón la moneda de SAC Y luego voy a añadir aquí abajo la moneda de BAKE Ok pues una vez ya configurados estos dos parámetros Simplemente aprobamos por aquí la interacción Las comisiones son relativamente bajas Me ha costado 9 centavos ese stake Vamos a esperar a que se apruebe Ok pues ya se ha aprobado la interacción con el contrato inteligente Y ahora simplemente vamos a presionar este botón que dice supply Luego confirmar el supply Nuevamente vamos a confirmar la transacción Y ya está vamos a esperar a que se ejecute dentro de la blockchain Perfecto me ha lanzado ya esta notificación Así que en este momento debemos de tener ya los tokens de LP Para poder hacer ese farming dentro de ese pool Así que regresamos a la sección de earning Y vamos hacia este pool Vamos a seleccionarlo Y vamos a añadir el máximo de tokens que hemos conseguido Le ponemos máximo confirmar Nuevamente vamos a firmar la transacción Y vamos a esperar Bueno pues ya está se ha concluido ya este procedimiento Nos dice que ya tenemos en este momento 51.9 tokens guardados Aquí en donde dice exact earnet iremos viendo las ganancias del token exact que nosotros consigamos Al presionar el botón de harvest nos enviarán los fondos hacia nuestra billetera de metamask Ahora ya no tendríamos que hacer nada más Ahora será solamente cuestión de esperar con paciencia que este token crezca Que este proyecto crezca Y que su precio por supuesto nos de buenos beneficios Personalmente creo que tiene un enorme potencial Ya que son artistas los que están haciendo toda esta asociación Y se ve bastante bastante interesante Además ya están listados dentro de lo que es Unifit Ya están en Bakery Swap Ya están en Pancake Swap Y algunos otros exchanges muy muy enfocados a la cuestión de lo que son los no fungibles Como Rarible, como OpenSea, etcétera Además nos dicen también que se podrán acuñar lo que son canciones, música dentro de este contrato Así que bueno personalmente le veo todas las características para explotar en un futuro a este proyecto Por supuesto no sé si eso vaya a suceder Igual nos quedamos esperando que eso suceda y nunca, nunca pasa Así que bueno por ahora me parece que no tengo mucho más que añadir Simplemente quería compartir contigo esta información que me ha parecido interesante Recuerda si no estás suscrito a mi canal Suscríbete para que estés al tanto de las mejores formas de ganar dinero por internet Mucha suerte y hasta la próxima